Vale, el prender está puesto, creo que lo mato Aguanta todo que puedas, ponte de... Salmo ya, no, Luciano Vale, muy buena esa Ten cuidado porque te va a intentar matar, eh Vale, va a morir, no me aseguro, ¿ves? Vale, muy buena Vale, esta es la runa más que utiliza Con el cariño en el meta actual, vale Conquistar el triunfo, leñada, presteza, golpe de gracia Y en secundaria, brujería, salir y idea de caminar sobre el agua Cuanto más corramos, mejor Luego velocidad de ataque, fuerza de atalho y armadura Evidentemente porque vamos con la Vamos a ir con flash y el smite Y no tengo skin de... Ah, vaya, decía yo Tengo la del decapitado, la de recreativa Es que decapitado, venga, hace mucho no lo uso Es verdad, no... Últimamente no se juega, se juega con prender Es verdad, no se juega con flash y smite Es arte guapo que pasa, gente Vale, aquí estamos con Ecarim Jungla Vamos a ver qué tal, chicos Siento si no voy bien, no puedo hablar muy alto, vale Es un poco tarde Además, estoy joya de garganta Me duele aquí un poco Vamos a ir con esta skin Además, es que mucha gente me está pidiendo la guía de Ecarim Que la haré, tranquilos Pero bueno, ya que estamos, he dicho ¿Por qué no traer también un gameplay? Así que aquí estamos Ya sabéis, esta es la willy principal, vale La más utilizada en el orden correcto Aún así, ya dependiendo de la situación La cambiamos o no Intentar dar un básico antes de la Q Vale, perfecto No sé cómo está Ecarim ahora en la jungla, eh Hace mucho no juego con él Creo que está un poco en la mierda Vale Nos subimos de primeras la Q Y de ahí la W, vale El nivel 3, la E Pero no maximizamos la Q Y luego no maximizamos la E La W no se maximiza, vale Más ideas, Mike Ahí está Eso sí, la skin mola, que flipas Me diréis que no mola la puta skin Yo creo que puedo con estos bichos Lo bueno de Ecarim es que farmea muy, muy bien También pone el espíritu de valor Quieras que no 4 segundos salta a todos los enemigos Y se cura un 30% de cualquier forma de daño recibido por esos enemigos Quieras que no, se nota bastante El jungla está muy bien Sobre todo cuando te hace los picuchillos O bichos por el estilo Y no vamos con Flash Vamos con Ignite Estamos jugando con subs Estamos jugando con dope Que no se porque no nos dice nada Esta video anda es a Nami mucho Digo, a ver si se hagas a otra Tranqui que se va a quedar sin mana Se va a quedar sin mana Buena loco Me hago el red Estaba pensando en hacer los picuchillos Si le en orden Pero digan, por culo Primero el red Sube a nivel 3 Además, comentaba un smite Si no tuviera el smite Habría ido a por los picuchillos Si no se hacía Pero Una botulín de pokeo Tenía que ser ¿Sabes? Es lo que hay Pero eres brown Loco Aguantas un huevo Su jungla enemigo Por cierto Que es Lee Sin Que estaba yo AFK casi No estaba atento Mira Lee Sin está por aquí Se va a hacer lo mierda Se va a hacer el bicho Se fue a rio Es ese ashe No está aquí La verdad La putada de Lee Sin Es que a lo mejor se ha hecho el bicho de rio Ahí lo he hecho mal Yo tendría Lo que tendría que haber hecho Era ir directamente Al bicho de rio De bot Después de hacerme Todo el campamento de bot Cosa que no he hecho Pero también es que Contra un Lee Sin Mira Mira está Perfecto Fíjate que creí que solo había hecho Veo que no Perfecto ¿Quieres ir a por todas Lucian? Ah yo estoy aquí Ese sepa ahí Nah Ese se me da Me he piro a base Y así nos pillamos La espada del acechador Ya que hemos limpiado todo bot Ahora vamos a Toby Lo limpiamos Y ya veremos A ver que hagan Que hacemos A ver donde vamos Alguien que ya ha gastado Flash o algo Imagino que mid Porque si ha matado Al final del mid Habrá gastado flash y todo Un saludo a Alexis Un saludo a Danio Quizá el Lee Sin Te vaya Me hijo de puta Puto Lee Sin Me roba la de los picuchillos Mira que odio eso tío ¿Ves? Está clarísimo Que Lee Sin iba a top Estoy subiendo ¿Vale? Y guarda que no tiene Porque está el ping puesto Así que Vale Voy eh Una Dos Entro Va Al prender está puesto Creo que lo mato Aguanta todo Que puedas Ponte de Al Almo ya No, Luciano Vale, muy buena esa Ten cuidado Porque te voy a intentar matar Porque va a morir No me aseguro ¿Ves? Vale, muy buena Buenísima, loco Dos kills Perfecto Está bastante bien Eso de ir con Con el Con el Smite Vale Voy a mí Bueno, espera No, creí que te iba a entrar Creo que no No, esperé de tiempo lo mío Me voy a hacer los bichos aquí Uso esto Tiro ahora eh Para ir mal un poco más rápido Creí que se me había bugado eh Carime Digo, a que no me ha saltado la pared El cabrón O sea, creí que como pilla la pared Digo, hostia Mola más a la esquina Es que no Es la hostia Perfecto Ya se veis Cuanto más velocidad De Como por aquí Tienes un daño igual Al Porcentaje de velocidad De movimiento Que se tenga Que ya es un 17,5 Está bien Bonificación de daño de ataque 0,6 Not fucking bad A lo mejor Lee Sin te va a mí Es que joder No sabía Estoy yendo, ¿vale? Aguanta todo lo que puedas A ver si Te puedes salvar Nah, está bien, está bien Y ahora guardé aquí Porque a lo mejor Lee Sin Sabe que estoy en bot site Me imagino ¿Ves? Está clarísimo Vale, está aquí Lee Sin eh Vale, mi Smite Es de 450 Vamos Vamos yendo Nah, ya está Ya está Heroes, heroes, heroes No podemos Heroes, heroes Me he hecho el bicho de Río Worth it Y él no Así no se puede hacer el Drake Y ahora ya me hago el Blue y eso Perfecto Vale, muy buena Camille Ya se veis Aprovechar la corrida De la E Aunque suene mal Para meteros a la hora De gankear y demás El Smite en 10 Si me da tiempo Voy a usar No, voy a usar el guardador Si me lo llevo Espérate Me voy a guardar El Smite Para los lobos Así me hago la jungla Intentad siempre Si podéis Eh Limpiar toda Una zona Veo, por ejemplo Ahora he limpiado todo Ya no hay ni sapo Ni blue Ni lobos Así que ahora iré A por los picuchillos O bien le hago O bien voy al Drake O bien intento Joderle O Eso ya depende Vale, tenemos La mole de ceniza Sinceramente Se suele pillar La tabi ninja Evidentemente Pero a mi con Necarim Y más que no tengo flash Me suele molar más Hostia a mi Del lisen Ha tirado a TP Deluxe ¿Qué haces? Uy Qué puta Shit Vale, el lisen está jodido Vamos al Drake No Ese flash Vale, espérate Porque Kale también la ha cagado No sé por qué coño No le ha dado la fruta Eh Drake, chicos No te vas mai Da la putada Pero bueno El lisen se ha ido a base Sí o sí Porque no tenía nada de vida Le quedaba un toque De un minion Vale, perfecto Un Drake Tienen que estar muy atentos Al tema de los Drakes Vale Vale, a por Nami Voy con la corrida Como que me ha pillado Le he ralentizado Vale, buena Perfecto Tengo la ultia Derrubado minion Tres Cuatro Eso ha sido bravo, eh Que le ha dado Y me ha ganado yo el dinero No es mi culpa Mira, aquí está el lisen Vamos, eh Tengo la ultia No, espérate Me hago el bichario Mejor Vale, ahora voy para allá Espérate Que ya que lo he empezado Digo, pues lo termino Joder, tiene un CD De 20 segundos Light Hostia, chaval Shit Vale, aquí guardan Creo que tengo Voy a poner aquí un ping Vale, perfecto No hay que guardar Un momento Buah, se ha ido para arriba No sé Shit Vale, en bot no están Hay que tener mucho cuidado A la hora de Intentar robar jungla Porque si no están los de bot Y ni el de mid Y demás Muy probable que Te pueden estar jodiendo Voy, eh Métete Vale, lo he hecho más que nada Joder, creí que te podría Ayudar ahí Joder, me da miedo al alcance Que tiene mi Q1 Puto alisin Por el escudo Nada, ahí le he hecho mal Mi ulti Y la he tirado muy mal He tirado la ulti más que nada Porque creí que te podría nada Que te hacían en 0,5 Y digo Les asusto con la ulti Y no, no ha servido de nada Si lo sé, me la guardo, coño Filmeo Vale, ahora Se irá a su blue, eh Lissin Le puedo guardear el blue E intentar robárselo a lo mejor Con el smite Vale, Lissin está en top, ok Ok, ok, ok Vale, su blue no está Pero lo voy a guardar Dejarlo guardado Voy a top, eh Estoy subiendo, Camille Sigo, eh Voy, voy, voy Como odio al puto Joder, hace flash Lissin no F, vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no tiene mal El pibe este Que asco Bueno Perdida de tiempo Bueno No está la botla ahí Intentamos ir a por Es un poco perdida de tiempo Yo creo Para que siga aquí, eh Joder, se ha curado entero, chaval What? Se ha curado entero, tío Que asco de W, tío Mira que la odio Sabía que no me tenía que meter Es que soy gilipollas, tío Sabía que no me tenía que meter Poder con minion block Es que lo sabía Me cago en la puta No, no pasa nada Me pido la bota de velocidad Toma por culo Creo que la ase O va con monlajo o algo así Porque no está en bot Casi nunca Mmm Porra, mierda Como mola la puta skin, tío Me encanta Puta, alicín con los picuchillos Qué pesado, coño Sí, tengo la ulti Que da pike Hostia, el bicho este Espérate Este me lo hago así, así No le toque los huevos a Braum Nunca Minion Confío en ti, Lux Vale Ahora jamás mandarte minions Ya que estoy aquí Puseo mid, vale Pues Lux está No quiero usar mi ulti Joder La he tirado a cosas Que no vaya a ser que me guste Porque con la ulti Ahí estamos Vale, perfecto Me gusta reponer un poco Hostia, alicín está allí Aguanta, Lux Se estoy yendo, pero Está jodida la cosa Me mandan a mi también, ya creo Joder La puta Nami Joder, si corro, si Eh, Keile tiene ulti o no? Eh, quien? Keile, Keile Eh, pues no sé Imagino que sí Lucian, tengo aquí un par de regalitos para ti Eh De de luego me pillo el bateriófago Pero ya La puta es que no me llega aún Que putada Que putada Pues bueno, me pillo la lente del oráculo Estoy full autista Estoy full autista, Braum Ha sido una de ellas, lo sé Ya, ya, ya Ahora voy para allá Encima es el infernal Ese Drake tiene que ser nuestro Mira, se lo quiere hacer él Pero acaba de ver que tengo ping puesto Así que Ok Lucian Digo, Lissing Me toco los huevos, eh Vale Eh, Nami quiere romperlo, eh Vale, que dios No tendré el daño Pero La pompa de los jugadores me va What? Como bloqueado la pata con el escudo ¿Cómo corres? Venga, yo te... Venga Bien, coño, bien, buena Ah, no Ay, tira, lo siento como... Im Yo no puedo dar una pasiva La E, la E Dash Im Eh, mejor Que tiene un par de minions más Hay tres aquí Hmm Bueno, no podemos... No podemos ni parmear, ¿verdad? Cada Q que le meto son 200 de daño La Q que le mete el slow Y la Nami le mete la pompa No es mal como el de Ashe y la golfa esa La Ashe con un slow que te meta Está muerto Voy, Camin Voy por aquí, eh Voy por ahí Estoy yendo por las hierbas Si aguantas todo lo que puedas, tío Ay, esa ulti te jodió Dime que aguantas, dime que aguantas Un poco más, un poco más, un poco más Todo lo quito encima Joder Como una puta Joder con el puto flash ¿Por qué me como yo todos los putos flashes, tío? ¿Qué coñazo, macho? ¿Por qué eres el punga? ¿Qué hago en la puta? Me la he hecho, me la he hecho ahí Me mata A ver si estoy jodido Pues encima la Nami también ¿Qué coño hace? Qué asco, tío Si es gilipollas No sé por qué coño Me he ido para allá Nada, pasa Además esta partida, tío No la subo Porque se me ha caído el puto internet ya Tres veces, macho Este hasta la polla Sí, se me ha vuelto a caer otra vez, ¿o qué? Puto internet, mierda Tío, en serio No sé en serio No sé no Lo ha flasheado La Nami, ¿no? Esc�ado Me has volado No tienes quiero Lo he dejado Que mueráis Hay una pesadilla Has visto el�erk arre blowing Heraldo, Heraldo, Heraldo Heraldo, Heraldo No, venid ya, venid ya, venid ya Que estamos a 18 minutos más Ya, pero prefiero aguantarte mejor Voy a hacer un C, que Lucian, vale? Déjame este bicho, cajón le va mejor Vale, vamos a top, lo mejor es que... Lucian, si llegas, te ayuda a dar esto, eh? Vale, ven haciendo... ¿Tiro el Heraldo? ¿Lo tiro? Vale, pushar mid, pushar mid, vale? Voy a tirar el Heraldo aquí en top Midi y bot, pushar bot también Vale, están todos en bot, va, va, va Vamos a pushar esto Esto rápido y cuidado a la derecha, vale? Toma, hostia, vale Perfecto Ah, no pude ni flashear, que pena Después de la cuna, maximizamos la E, vale? Que sin querer antes me subí la W Si tuviera el brillo Me lanzaría habilidades para meter básicos tochos, pero no Cuidado Tengo una W, tío Tengo una W, tío Cómo me voy a ver Qué locos estáis, qué locos, en serio Dos para cuatro Ya, pero porque estaban ahí en bot, Lee Sin y tal Contra la Lux, estaban tres por ahí, dije bueno No me esperaba A todos aquí, pero... ¡Bum! Oh, Dios mío Me ha hecho mucho daño Vale, Lucio, esto es para tú Un saludo a Jojo, un saludo a Alexis, un saludo a Andrés ¿Rencardeo a la esta? Un saludo a Andrés16 Tenemos aquí a dos Andreses Ah, hay 3 de montaña El segundo Uff, perfecto El segundo Vale, el Drake sale ya, así que... Eh Tirola, cien... Bueno, uff, están todos allí, eh Ya, sí, sí, sí Yo os diría esperar Yo os diría esperar un poco Tirola Qué loco, qué tontino se está ahí Quería revalentizarla, lo prometo Vale, el Drake Ya, sí, 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 da igual, da igual, no importa Me he piro al Drake, eh Mientras la Mateo me vale, verdad Bueno, eh Salta, anda Uy, casi, la Q, eh Un poco más y... Y la da, eh Voy, eh, Camille, estoy yendo Camille, estoy yendo Yo también Vamos rapidísimo, además Qué asco, tío, es que sin... Puto CC de los huevos Uy, si es que... Me tiene que elpiar las otras botas, coño Espera, que todo esto Espera, que me llevo los minions a la jungla, ¿vale? Espera, te ha ayudado Hijo de puta Uff, uso de la velocidad y todo A romper esto Veni, veni, veni Van a mirar ahora Vámonos Vale, vamos a mirar, eh Hostia, está ahí la Nami Tengo la ulti, eh A mi me interesa ir arriba Si le pillas, si le pillas, si le pillas Bien Está morredo, está morredo, está morredo Se ha desposicionado ahí un montón, en verdad Me agancho Estoy yendo, estoy yendo, tengo la ulti, tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Me meto, eh Ahora, si A ver si puedo Y ahora la... Ahí está, tu pa' ya Bilipollas Déjamela, Lux La llevo No me jodas, tío Que le tengo asco a ese... A ese pibe F**k No quería salir aquí, tío Eh, Brawn, te debías de ir, eh Te debías de ir Joder, p***** Kale Me matan encima P***** Kale con la ulti, tío Buena suerte, si tienen esta partida, tío Solamente era INI, la verdad No podemos acabar, no podemos acabar Un saludo, Carlos Un saludo... Un saludo... Calvo Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo Alexis... Martínez Camil, tienes TP, eh Barón está up, eh Si, si, si Intento alejarlos un poco Es que si no se me hubiera quedado tanto la partida La partida del directo, tío No, subí a la partida, ahora es que se me ha quedado ya dos veces Y la tercera en breve, seguro Se van a cero el... Barón ahora Camil, si quieres... Si puedes, vente bot Tienes TP para ir al Barón No, pero está de mira al final No, pero está de mira al final No, pero está de mira al final Vamos Camil Vamos Camil Son cuatro, son cuatro, son cuatro, son cuatro Ya, los llenos, eh Bueno, son débiles, pero... Son cuatro, ¿sabes? Tened cuidado con... Con los tíos de Paik y Camil Buah, la Camil entidad ahí Sí Intente, deportes Jude, he chifado más rápido esta mierda, sí Está Paik por detrás, eh Yo estoy yendo, bro Lo que tarde Oh, fuck Oh, fuck No me lo creo No me lo creo Dios, que rabia Eso se te ha propulsado para atrás, eh Vamos a Paik Ah, porque hay que llegar Llevar, levar, levar, levar Unos pocos Eh... Deberíamos ir a Barón, ¿no? Sí, vamos a Barón Sí, porque está... No, no acabamos Frente la duda Lo seguro No, la más detuda ¿Te acas tú? Yo no tomará, eh, Lux No me pararé, hermano Mira, soy como en el TFT Hoy estoy jugando una composición rollo glaciales en... En una normal Y la ganamos, ganamos las dos partidas Pa' que, eh Es que al TFT no me gusta una mierda, tío Pero nada Es una mierda Es como que... Le quita la gracia al LoL, ¿sabes? Sí, me opina igual La gracia Mucho mejor esto, tío Es solamente... Es salatorio Es pura suerte eso Un 70-30, un 70-20, quizás Toma, Lucio, otra cosa que echarte de pie Joder, vio Cazada Te ha gustado esa... Uy, joder Vale, vale Descardeo, Lucio Te ha gustado esa ahí, justo al final Justo al tirar la pompa y echas la E Ahora Así no me da Buena ulti, braun Me ha encantado Una habilidad le he dado Vale, no me ha dado eso Está muerto, está muerto Joder, como corren todos, coño Hay que correr más que Eka Tengo la ulti, pues... La ulti a... Podemos acabar ahora, eh Que los minions hagan el trabajo sucio, ¿sabes? Claro, sí, sí, por eso No os metáis, eh No os metáis Darle a la torre... Yo me puedo meter un poquito solo No, 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 no Así está bien Este mago Este mago está muerto Entendo Ahí está Puta madre, he muerto Voy a pusear Ya que estoy aquí, puseo auto, ¿vale? Sí, sí, sí Voy con una olada de minions de la hostia No peleéis, no peleéis, no peleéis No peleéis Top se rompe, eh Veis, chicos Intentar activar la Q Para meterle el basicazo a la torre Porque tenemos el brillo Bueno, en la trinidad Esperad la wave Esperad la wave El inhibi, el inhibi Ya está, sí, está rato Si... La cosa es no meterse en pelees Y ahora a bot Todos a bot y ya está Todos a bot No peleéis Bueno, si quieres asegurar Podemos acabar ahora, eh Yo volteo un poco, eh Yo diría de hacernos bot Pero bueno Torre Es que en el chile pueden defender Dos chile aquí Venga, el puto país Lo habéis visto, ¿no? Como se ha escapado De puta de nada No, que he saltado el mini Y el mini estaba en la fuente Ah, y voy a poner Tengo un poco de agua El